Un trailer que transportaba arena se quedó sin frenos en una pendiente de la carretera Jacón a los Reyes en el Bajío Michoacano y arrolló a seis vehículos con un saldo de tres muertos y tres heridos. El accidente ocurrió la mañana de este miércoles justo en la población indígena de Tarecuato, por donde pasa la carretera. El camión de carga sin frenos envistió a una combi del servicio público donde viajaban al menos 14 pasajeros. Una camioneta cerrada y cuatro tipo pick-up. Algunas de ellas estaban estacionadas. Por fortuna para los pasajeros de la unidad del servicio público, el camión solo la aventó hacia un lado y solo fue el susto para ellos. Los 14 pasajeros resultaron ilesos. Sin embargo, dos camionetas pick-up y una camioneta tipo SUV fueron arrolladas totalmente por el pesado camión que venía cargado con varias toneladas de fertilizante. El camión volcó y aplastó materialmente a dos camionetas pick-up. Tres hombres murieron y otros tres resultaron heridos. Esta no es la primera ocasión que se registra un accidente de fatales consecuencias en ese mismo tramo, ya que kilómetros atrás comienza una pendiente antes de aproximarse a la comunidad indígena de Tarecuato. El chofer del trailer fue detenido junto con dos acompañantes, quienes dijeron que procedían de ají seco y llevaban fertilizante para las huertas de aguacate de los Reyes y Peribán. Con información de redacción, informa Cuasar TV.